La salud mental adolescente es claramente un problema que es de suma importancia para UNICEF, es una prioridad a nivel global, tanto en Uruguay como en la región, como a nivel mundial. De hecho sabemos que alrededor del 13% de los adolescentes a nivel global han sido diagnosticados formalmente con un trastorno de salud mental. El 40% de estos adolescentes tienen problemas o de ansiedad o de depresión. La situación del Uruguay es coherente con esta situación global y por consecuencia es muy importante que se monitoree la salud mental adolescente en el Uruguay. Los datos que tenemos hasta ahora indican que muy posiblemente la pandemia haya afectado esta situación. La realidad es que la salud mental es un tema bien complejo, no es nuevo y es bien complejo. Es decir, que seguramente la pandemia impactó, pero hay otros factores ya existentes que pudieran haber hecho la situación aún más difícil. Lo que sabemos también es que los adolescentes en Uruguay, por ejemplo, alrededor de uno de cada diez adolescentes entre 12 y 17 años han, por lo menos por dos semanas, pensado que romper sus rutinas precisamente por una cuestión de tristeza, por ejemplo. Estos datos son anteriores a la pandemia y creemos que tras la pandemia esto pudo haberse agravado. Estos datos son anteriores a la pandemia y creemos que tras la pandemia esto pudo haberse agravado.